Avenida Suba con calle 102, eso ocurrió en esa dirección, observen a los delincuentes que según la Policía Nacional nos contactaron hace poco y nos contaron, este hombre acababa de retirar dinero de una entidad bancaria, fue a tanquear su vehículo cuando llegaron, uno el de negro adelante, dos el de azul por la otra puerta, querían robarle de todo a este señor. Y observen al motociclista, otro criminal y al parecer otra moto los estaba esperando porque miren lo que ocurre, abren el baúr, se le llevan todas las maletas a este señor, se le llevan el dinero en esa motocicleta, en la otra, pero resulta que la Policía Nacional ya tiene pistas de los criminales, varias cámaras de seguridad para poder identificar y capturar a estos ladrones en la localidad de Suba.